El video macabro, a ver, después de la comida, ¿cómo estamos? Sí, Camarjova. Camarjova. Muy bien. Yo lloraré a mal de... Sí, Camarjova. Sí, Camarjova. Muy bien. Pau, sí, Camarjova. Mira la romana. Camarjova. Muy bien. Fred, Camarjova. Hola. Camarjova. ¿Qué? Camarjova. Hola. Camarjova. Sí, Camarjova. Camarjova. Muy bien. Sí, Camarjova. Camarjova. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola. Roboche. Camarjova. ¿Ah, dónde? ¿Di Camarjova? Camarjova. ¿Qué? Camarjova. Camarjova. ¿Qué? ¿Seixanís, návila. Oh. Fíjala, fíjala. ¿Seixanís, návila. Muy bien. Ahora a dir. Rala mal de... ¿Y no? ¿Para qué me lío? Rala mal de toal, eh, big ups. ¿Qué? ¿Qué? Escribe los tíos, no güey. Lilo. No sé qué has dicho. Ra, la, más y, vale, bigaus. Por favor. Si es blau. Ra, la, más y, vale, bigaus. Ra, la, más y, vale, bigaus. Escribe, escribe. Ra, la, más y... Escribe, no, no. Lo apago, y lejos.